Feliz tarde Venezuela, Barry Cartagena y Francis Guedes, tenemos el gusto de saludarles a partir de este lunes en la emisión maridiana de La Noticia. Barry, buenas tardes. Buenas tardes Francis, ¿cómo están? Nos vamos a acompañar desde ahora hasta la 1 y 30 de la tarde con toda la información. Y hay una que está en pleno desarrollo y por ahí vamos a contar de inmediato a Javier Nicirino. Ya está en el parque Hugo Chávez de La Rinconada con información interesante acerca de los diálogos de paz acá en nuestro país. Javier Nicirino, buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes Barry, así como lo anunciaba el día de ayer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, continúa por parte del gobierno nacional sumando esos esfuerzos para llegar a un consenso con ese acercamiento que se ha realizado con los sectores de la oposición. De inmediato nosotros vamos a escuchar al jefe de la comisión del gobierno nacional en la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez, quien dará anuncios importantes. Vamos a escuchar. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. Con motivo de la visita que recibiéramos hace aproximadamente dos semanas de los expresidentes invitados por el presidente Nicolás Maduro a través de la Secretaría General de UNASUR, los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, Martín Torrijos y el mismo secretario ejecutivo de UNASUR, Ernesto Samper, que junto con el nuncio apostólico en representación del Papa Francisco, visitaron al presidente Nicolás Maduro, realizaron reuniones con la comisión del gobierno bolivariano y con distintos voceros de la llamada mesa de la Unidad Democrática, se generó un documento elaborado por los expresidentes acompañantes para dar lo que ellos han llamado una segunda etapa a este proceso de diálogo. Cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, vamos a proceder a leer un comunicado que es respuesta a ese documento presentado por parte de los expresidentes acompañantes, además es reflexión y afirmación de lo que ha significado para nosotros todo este proceso de la mesa de diálogo por la paz, que fue una iniciativa del presidente Nicolás Maduro de febrero del año 2016 y luego con mucho gusto contestaremos algunas preguntas. Leo, la revolución bolivariana conforma el más amplio esfuerzo de diálogo nacional que se haya suscitado en la vida de la República en los últimos 150 años. El proceso de profundas transformaciones sociales, políticas y económicas, emprendidas por el comandante Chávez en la última década del siglo XX, comprendió y aún implica un esfuerzo de inclusión, discusión fecunda y búsqueda de acuerdos amplios por parte de todos los sectores de la sociedad venezolana, principalmente de aquellos, las grandes mayorías del país, que fueron excluidos de la vida política, social y de las riquezas del país por décadas de traiciones, engaños y oprobios. Este amplio proceso de cambios e inclusión ha transcurrido en el esfuerzo complejo de desarrollar nuestra revolución en paz, apegados de manera estricta a los cánones de la democracia verdadera y profunda, aquella que otorga el mismo valor, los mismos derechos y exige los mismos deberes a todos por igual. Y a través del cauce dibujado por el libro de todos, la primera constitución de la república aprobada por el pueblo de Venezuela en elecciones libres, nuestra carta magna de 1999. Estas precisiones lucen necesario hacerlas en el marco de los esfuerzos que desde el inicio de su mandato ha desplegado el presidente Nicolás Maduro, primer presidente chavista de la historia de Venezuela, para emprender iniciativas de diálogo con la dirigencia opositora venezolana. Convocó al diálogo la misma noche de su elección. El candidato perdedor en esos comicios invocó a la violencia y a la muerte. En 2014 la dirigencia opositora emprendió un llamado al derrocamiento violento del gobierno constitucional. Perpetró el cierre de vías y atentados contra ciudadanos indefensos y contra efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que cumplían funciones de resguardo del orden público, de las vidas de nuestros compatriotas y de sus bienes. Como saldo terrible, 43 personas resultaron asesinadas en esos actos. Aún así, nuestro presidente y su gobierno resguardaron la integridad de la República y la Constitución en un esfuerzo de sostener la paz y la justicia. También convocó en el fragor de la violencia homicida de esos irresponsables personeros de la derecha venezolana a un esfuerzo de diálogo con la oposición que cristalizó en un encuentro de dirigentes de la revolución con voceros de la derecha. Se instaló una mesa de diálogo que la oposición abandonó de forma intespectiva poco tiempo después de haber sido iniciada. Estos antecedentes que exponemos no los hacemos con la intención de señalar el agua derramada. Solo busca apuntar alguna razón al desenvolvimiento de los jerarcas de la MUT ante la nueva iniciativa de diálogo de paz hecha por el presidente Maduro en febrero de 2016. Perdónenme la digresión, pero cualquier psiquiatra llamaría esto compulsión a la repetición. Las conductas de permanente repetición de la violencia por parte de la dirigencia de la derecha venezolana. Desde esta fecha y en medio de una receta, comillas, golpista, expuesta de forma pública por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Alup, se realizaron y aún se realizan de manera frecuente decenas de reuniones entre la MUT y el gobierno bolivariano. Generosamente acompañadas por el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, y un enviado especial del Papa Francisco, quien de manera reiterada ha expresado su amistad con Venezuela y con el proceso de diálogo de paz. El pináculo de esos encuentros ocurrió cuando luego de instalada la plenaria de la mesa, el día 30 de octubre, aquí cerca, en el Museo Alejandro Otero, y avanzada la agenda acordada en esa oportunidad, en fecha 11 y 12 de noviembre, firmamos cinco puntos de acción con la dirigencia de la MUT. Aquí están los puntos que no han sido tan difundidos, pero que fueron de común acuerdo por parte de la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno bolivariano. En el campo económico y social, trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. En el campo político se acordó avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional, es decir, que la Asamblea Nacional debía acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. En el marco de la soberanía nacional, se acordó la posición unánime en defensa de los derechos de Venezuela sobre ese equivo. Se adoptó la declaración conjunta con vivir en paz, que aquí también reposa en mi poder, y se decidió incorporar a la mesa a un gobernador por cada una de las partes. Esos fueron los acuerdos de los días 11 y 12 de noviembre, junto con un acuerdo, y suscribimos de manera conjunta un documento fundamental para las garantías de paz que anhelamos los venezolanos. La declaración conjunta con vivir en paz. La posibilidad de dejar de lado y para siempre el insulto, el vituperio, la ignominiosa acción de la guerra psicológica y de la guerra comunicacional. Todo eso fue firmado y aprobado por la dirigencia de la llamada MUD y, por supuesto, por el gobierno bolivariano. En este proceso, como sabiamente lo denominó el Papa Francisco, procedimos a la instalación de las mesas de trabajo, el avance de las comisiones para atender los asuntos relacionados con la guerra económica, la soberanía, la comisión de la verdad, justicia y reparación de las víctimas, el reconocimiento institucional y el compromiso por parte de la MUD de acatar las sentencias emanadas del máximo tribunal de la República para corregir el desmantelamiento en que incurrió la directiva de la Asamblea Nacional del ejercicio constitucional de sus funciones. Lamentablemente, y a pesar de que las inmensas mayorías del pueblo de Venezuela apoyaron y aún apoyan esta mesa de diálogo por la paz, no ha podido la dirigencia de la MUD afrontar y cumplir con valentía los compromisos asumidos. Por el contrario, incurrió en desafueros aún mayores al intentar un golpe de Estado parlamentario contra el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros. Aún así, y a pesar de que las tensiones y ambiciones internas de esa dirigencia de la derecha venezolana obstaculizan los esfuerzos del diálogo y la paz, no lo digo yo, a las pruebas me remito, abran cualquier cuenta Twitter de cualquiera de los llamados dirigentes de la llamada MUD y ahí notarán la inmensa pelea a cuchillos que en este momento se suscita en el seno de la MUD. A pesar de que existe un núcleo importante de la dirigencia opositora que persiste en su expediente violento como forma de hacer política, no lo digo yo, a las pruebas me remito, abran cualquier cuenta Twitter de cualquier dirigente de voluntad popular o abran la cuenta Twitter del señor Capriles Radonsky o la cuenta Twitter del señor Eugenio Ramos Alup y verán la compulsión a la violencia que estos voceros de la derecha tienen. Y frente a un sector de la población infestado de las campañas de guerra psicológica y siembra de odio, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y su gobierno, insistimos tercamente en la paz, en el trabajo de la mesa de diálogo y sus comisiones de trabajo y mantenemos nuestra propuesta de que dirimamos los asuntos que nos competen por la vía del encuentro pacífico y el respeto a la Constitución. Por eso saludamos el documento que de forma activa, reflexiva y generosa han redactado los acompañantes de la mesa de diálogo, a los efectos de pasar, comillas, a una segunda fase del diálogo a partir del presente. Y manifestamos nuestra disposición para trabajar las propuestas esgrimidas en ese documento, siempre en el marco del respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nuestras leyes. En ese sentido, asumimos la orden expresa del presidente Maduro de que se facilite el proceso, ya avanzado en reuniones privadas, varias reuniones privadas que se han suscitado, para avanzar en el proceso, de manera que la Asamblea Nacional se ponga a derecho a cada de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y regularice su situación ante el pueblo y frente a la Constitución. Cerramos este comunicado con las palabras expresadas por nuestro presidente Nicolás Maduro en su programa dominical del día de ayer. Comillas, envío un mensaje de buena voluntad, de compromiso por la paz. Hago votos porque las delegaciones de nuestro gobierno y de la oposición continúen, ahora de forma pública, sus encuentros. Que se dé la reunión de las dos delegaciones con nuestro Papa Francisco en el Vaticano y allí, en estas conversaciones de paz, nos demos todos un abrazo. Con perseverancia, mantendremos las conversaciones en el marco de las comisiones del proceso de diálogo, buscando consolidar la paz de nuestra República. Muchas gracias por la atención. Contestaremos con mucho gusto algunas preguntas. Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está? Quisiéramos saber si en esta nueva fase de la mesa de diálogo se van a retomar ya ese consenso que se logró establecer en esas reuniones previas con la MUD. ¿Y qué sería lo nuevo de esta nueva fase? Tomando en consideración que, bueno, ya algunos voceros de la oposición dan esta mesa de diálogo como un diálogo muerto, así lo han denominado, y que no están dadas las condiciones, sin embargo, continúa por parte del Gobierno Nacional ese llamado al diálogo. Y desde el punto de vista del Gobierno Nacional, ¿cómo se podría considerar en esta nueva etapa? ¿Está muerto el diálogo? ¿Están dadas las condiciones? Mire, hay una palabra con la que Papa Francisco ha definido. El diálogo en Venezuela, y él lo ha llamado, que es un proceso. Un proceso arduo, un proceso complejo. Nosotros hemos tenido que lidiar con tres obstáculos importantes para el desenvolvimiento de la mesa de diálogo. Las tensiones, las ambiciones internas y la profunda división que hay en el seno de la dirigencia de la MUD. No sé si ustedes recuerdan aquella oportunidad en que pusieron al señor Chubo Torrealba por consenso a hablar como vocero de la MUD, y después todos le cayeron encima, lo insultaron por Twitter, y le dijeron que no estaba autorizado, que se habían enterado por la radio y por la televisión. Siempre sale al menos uno con opiniones destempladas, con insultos, con agresiones al diálogo, y luego los demás se repliegan porque pareciera que el insulto es el mecanismo principal de acción de la dirigencia de la MUD. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una porción de los dirigentes de la MUD, y en todo caso hay un partido, todo él, que está completamente comprometido con la violencia, que de forma persistente insiste en llamar a la violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, me refiero a voluntad popular. Pero voluntad popular forma parte de la MUD, y los tiene sometidos a un permanente chantaje acerca del desenvolvimiento de una mesa de diálogo que venía avanzando y que ha venido avanzando. No se puede catalogar la acción de la mesa de diálogo en el pasado. Hasta la semana anterior veníamos sosteniendo reuniones a los efectos de la regularización de la situación de la Asamblea Nacional por la vía del acatamiento a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Cuidado, ahí me desmienten, porque tengo las pruebas, las actas, las reuniones, quiénes participaron, quiénes asistieron, dónde fueron, cuándo fueron y a qué hora. Hasta el mismo momento en que ellos venían realizando, me refiero a los voceros de la MUD, estas opiniones destempladas, el trabajo de las comisiones venía avanzando, el trabajo de la comisión por la verdad, la justicia, la paz y la reparación de las víctimas, el trabajo de la comisión económica, hemos sostenido reuniones con empresarios y productores de todo el país, hemos sostenido reuniones con empresarios de otros países amigos de Venezuela, como empresarios de República Dominicana. Estamos a la espera de la oferta que hiciera el delegado especial del Vaticano, del Papa Francisco Monseñor Shelley, de una propuesta, de un préstamo que realizaría la institución Caritas a los efectos de adquirir medicinas para Venezuela. El presidente Maduro en su informe a la Nación lo señaló, estamos esperando que Caritas nos haga la propuesta concreta para poder actuar. Es decir, ha habido un avance importante en la mesa de diálogo. Otra consecuencia importante de la mesa de diálogo es que a pesar de los llamados a la violencia, a la muerte, a la destrucción, al desconocimiento de la constitución, pues la gran mayoría del país se inclinaron por el diálogo de paz y una consecuencia directa y muy importante que agradecemos todas las venezolanas y todos los venezolanos es precisamente la paz. Yo lo que creo es que estos señores que están ahorita en posición de voceros de la oposición de forma permanente tienen mucho temor de que el que esté al lado lo señale de que está sentado en conversaciones con el gobierno bolivariano. Pero esas conversaciones se han dado, en el documento dice por decenas, yo me atrevo a señalar que superan la centena de reuniones que se han realizado desde febrero del año 2016 hasta la semana pasada. Inclusive ellos hablan de una reestructuración en esa delegación que está participando por parte de la oposición y que califican el acto como un error político. Bueno, imagínense, aquí hay... Mire, yo creo que en la política y en la vida, si somos hombrecitos y mujercitas grandes, hay que tener palabra. Es decir, este documento, Convivir en Paz, fue suscrito por el partido Acción Democrática, por el partido Un Nuevo Tiempo, por el partido Primero Justicia, por el gobernador Henry Falcón. ¿Y cuál partido se me queda? Voluntad Popular no participó, pero autorizó a ser representado por los otros miembros, por el llamado G4 de la MUD. Este acuerdo de cinco puntos fue firmado por los representantes de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, todos los partidos Un Nuevo Tiempo, todos los partidos que hacen vida en el llamado G4 y por el secretario ejecutivo de la MUD, el señor Jesús Chubo Torrealba. El señor gobernador del Estado Lara, la MUD no quería que entrara, pero él participó como un representante de la oposición y también suscribió esos acuerdos. Siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo está? Liz Flores, periodista de Benevisión. ¿Cómo le va? De acuerdo a las encuestas que yo he podido leer, más del 90% de la población está de acuerdo con el diálogo. El sector que usted representa dice que hará todo lo posible también para que haya diálogo en el país. Sin embargo, en los últimos días han salido a la luz pública profundas diferencias dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. De hecho, el gobernador del Estado Miranda destacaba que el representante de la Mesa de la Unidad, Chubo Torrealba, debía salir de la Mesa de la Unidad. En medio de este panorama, ¿cómo vislumbra usted el futuro real del proceso de diálogo? Incluso, escuché algunos voceros de la oposición que destacaban la importancia de que existiera diálogo dentro de la Mesa de la Unidad. ¿Qué futuro le ve usted al diálogo en medio de este panorama donde existen marcadas diferencias? Fíjese, nosotros pensamos, lo ha dicho en repetidas oportunidades el presidente Nicolás Maduro, que el diálogo y la paz son el único camino. Parafraseando a Gandhi, no es que hay que seguir el camino de la paz, la paz es el único camino. Lo otro sería la barbarie, la violencia, la muerte, la destrucción, el desconocimiento del Popol Vuh, del libro de todos, de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que ocurre, usted muy bien lo ha dicho, es que esas situaciones de tensiones internas, de ambiciones tan brutales que se dan al seno de la llamada MUT y sus organismos de acción, pues hacen muy difícil el avance del proceso, o en todo caso manejan lo que los psiquiatras denominamos el doble discurso. Por una parte se sientan, discuten, conversan, acuerdan documentos como este de la mesa de diálogo, donde además yo podría leer todos y cada uno de los puntos que aquí están, los cinco puntos, y señalar que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la delegación ante la mesa de diálogo ha cumplido todos y cada uno de esos puntos y estamos en la intención y la decisión de seguir cumpliendo. Si usted revisa el documento Convivir en Paz, esto es cualquier cosa menos el discurso del señor Capriles Radonsky. Esto es cualquier cosa, cuando dice porque convivir es respetar, reconocer, forjar vínculos que trasciendan un momento histórico y a cualquier circunstancia, por difícil que ésta sea, porque no hay política ni convivencia en la violencia, ni en la fuerza, porque no hay política ni convivencia en el odio, ni en la amenaza, ni en el insulto, nos comprometemos a promover una acción política respetuosa que destierre, condene y erradique de nuestra sociedad el odio, la justificación de la violencia, la intolerancia y su uso como arma política, el escarnio y el insulto. Eso lo leyó el señor Carlos Ocarí junto a mí en la rueda de prensa que se dio el día 12 de noviembre. Además, ya me permito, quizás no deba hacerlo, porque en todo caso es inmiscuirme en asuntos que no me competen, pero me permito decir como psiquiatra que el señor Capriles es una persona presa de profundos rencores. Se desarrollan unos rencores casi que gratuitos, ahora la agarró con el pobre Chubo Torrealba y es un rencor que encierra un alma llena de odio. Ahora la agarra con el pobre Chubo Torrealba. El señor Torrealba no ha hecho otra cosa que cumplir las órdenes y las directrices que se emanaron de la llamada MUD. Ah, entonces ahora se lo van a echar. Según Capriles, Chubo Torrealba ya está pagando el preaviso. ¿Ustedes se acuerdan del diálogo del 2014? También votaron a Abeledo, lo votó Capriles, porque Abeledo supuestamente, Ramón Guillermo Abeledo supuestamente estaba claudicando en la mesa de diálogo. Para Capriles, conversar, llegar a acuerdos, buscar la paz, es claudicar. Para él hacer política es llamar a salir con el odio, con la muerte, con la destrucción. Después de los muertos, pues no se responsabiliza. Es una persona presa de profundos odios. Ahí también tenemos al señor Ramón Alup, que es candidato presidencial, no es precandidato. Es candidato a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela cuando la Constitución diga que se realicen esas elecciones. Y como candidato, sus asesores le dijeron que tenía que inclinar su discurso hacia la extrema derecha violenta. Y eso es lo que hace de forma permanente. Estos son obstáculos que tenemos ante la mesa de diálogo. Ahora nosotros persistimos. Nosotros sabemos que hay sectores dentro de la dirigencia opositora que están proclives al diálogo. Insisten en mantener las reuniones en secreto y los contactos de forma privada, porque si no, bueno, serán presas de la jauría de odio que algunos dirigentes intentan sembrar. Nosotros decimos, las mismas reuniones que venimos realizando, hagámoslas ahora en público, en el marco del nuevo documento que elaboró la mesa de acompañantes y de enviado especial del Papa Francisco. Y avancemos más rápidamente en lo que está pidiendo, como usted bien dice, más del 90%. Nunca, nunca una iniciativa política tuvo tanta aceptación como esta mesa de diálogo por la paz. Buenas tardes. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes, alcalde. Varias preguntas, si me las permite. En primera instancia, usted dice que son, hay sectores dentro de la oposición que son proclives al diálogo. Yo quisiera, en la medida de las posibilidades, que nos informe quién es formalmente el interlocutor de la oposición ante la mesa de diálogo de paz. En segundo término, si hay posibilidades de que en verdad se revierta la situación de desacato de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que en este momento hay una junta directiva que surgió, según lo han dicho voceros del gobierno, precisamente del desacato. Me refiero a la instalación el 5 de enero pasado de una nueva junta directiva antes de que se revirtiera el hecho de la desincorporación definitiva de los candidatos de Amazonas. En tercer término, vimos a Estados Unidos muy involucrados dentro de todo el proceso de diálogo. Lo vimos en la OEA, también funcionarios altísimos del gobierno de Estados Unidos en la vocería del presidente Barack Obama. Sin embargo, al mismo tiempo, en los últimos tiempos no hemos visto ningún tipo de acercamiento o de pronunciamiento por parte del actual presidente. Teniendo en cuenta las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y los recientes comunicados que el gobierno ruso ha emitido sobre este tema, habrá la posibilidad de que esto tal vez influya en forma positiva para promover el diálogo en Venezuela. Y por último, algo muy importante que tiene que ver con el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral, cuyo periodo venció en diciembre del año pasado. ¿Cómo hacer para salir de ese embrollo en el que en este momento estaría el Poder Electoral? Gracias. Bueno, comienzo por su última pregunta. El Poder Electoral no está en absoluto en ningún embrollo. Está perfectamente contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que el Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional, corregirá cualquier omisión que cumpla, en la que incumple, en la que incurra la Asamblea Nacional. No es la primera vez que eso ocurre. Ocurrió en el año 2003. La Asamblea Nacional no se pudo poner de acuerdo para escoger a los rectores del Consejo Nacional Electoral y fue la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quien lo hizo. Ocurrió nuevamente en el año 2012 o el año 2013. Creo que fue en el año 2012. Diciembre del 2011 o enero del 2012. No se pudieron poner de acuerdo los diputados de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional decidió quienes eran esos rectores. Otro tanto ha ocurrido en esta oportunidad. Yo creo, Erika, que estamos en presencia del mundo al revés. Porque si yo señalo, las personas proclives al diálogo dentro de la llamada MUD, entonces los que son inclinados por el odio y la violencia los van a tratar de destruir. Pero no debería ser así. Y yo les mando un mensaje a estos representantes de la MUD con los que nos hemos reunido. Que salgan para lo claro que la mayoría del país no es Capriles Radoncki ni Ramojalú. Que los dejen a ellos con sus ambiciones particulares. La mayoría del país está de acuerdo con el diálogo. Y va a celebrar que usted, o usted, o usted, o usted, con quienes nos hemos reunido y nos seguimos reuniendo, pues, den un paso al frente para insistir en este proceso de diálogo. Hay una situación concreta de trabajo alrededor de la situación de desacato. La orden que dio el presidente Maduro ayer tiene que ver con reuniones que se han venido realizando. Un diputado de nuestra bancada, que por supuesto podemos decirlo, que es Héctor Rodríguez, un diputado de la bancada opositora y dos representantes, dos consultores jurídicos, uno por el lado de la bancada de la derecha y otro por el lado de las fuerzas de la patria, que han venido discutiendo la elaboración de una propuesta para que la Asamblea Nacional acate de una vez por todas y vuelva a ponerse a derecho las sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia según establece la Constitución. Así que es absolutamente pueril denegar la realidad. La realidad es la realidad. La realidad no puede ser torcida ni cambiada. Existe. Así que lo que estamos planteando es que aceleremos, que lo hagamos de forma pública, que procuremos una reunión junto al Papa Francisco para esta segunda etapa del diálogo, como lo han mencionado los expresidentes acompañantes. Usted tiene razón. El gobierno de Barack Obama, quién sabe por qué clase de trauma infantil, el señor Obama también tuvo una obsesión de odio contra Venezuela y contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esa obsesión de odio chocó contra la integridad de la República y contra la capacidad del pueblo de Venezuela de expresión en un clima y en un ambiente de paz y ya el señor Obama es pasado en el caso del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Las relaciones exteriores de Venezuela las lleva directamente el presidente Nicolás Maduro. Lo único que le puedo decir es que nosotros tenemos y tendremos siempre la misma postura de defensa de la soberanía, de defensa de la constitución, de defensa de las venezolanas y de los venezolanos y de defensa de la paz. Última, Madeleine. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, precisamente le iba a preguntar si se podía hablar de detalles de esto que dijo ayer el presidente Nicolás Maduro que ya estaban a punto de llegar a un acuerdo y de volver a la constitucionalidad la Asamblea Nacional. De darse esto sería, esto estaría dentro de uno de los puntos del documento del diálogo, ¿no? Ahora, quisiera saber qué hasta ahorita, usted ha mencionado muchos puntos, pero qué concretamente se ha podido hacer y qué no se ha podido hacer en el diálogo, o sea, qué se ha hecho y qué no se ha hecho, porque la oposición dice que el gobierno no ha cumplido. Quisiera saber en qué ha cumplido la oposición y en qué ha cumplido el gobierno. Eso por un lado. Lo otro también es que, por ejemplo, Genra Mojalú ha dicho, bueno, Maduro dice que, leo textualmente el tuit, que su emisario Jorge Rodríguez se reúne en privado con importantes factores de la MUT en adelanto del diálogo con Acción Democrática no es, dice. Y, por otro lado, también dicen de procurar el tema de la constitucionalidad o no, es porque, según Julio Borges, Maduro ha pedido crédito a la CAF y al gobierno chino y ambos han dicho que si no hay reconocimiento a la Asamblea Nacional no hay trato. El gobierno se ve obligado a reconocer a la Asamblea Nacional por las condiciones que imponen los organismos internacionales para este financiamiento. Bueno, qué dicen ustedes frente a esto y lo último, perdonen que estamos con todas las preguntas, pero el tema de las elecciones de gobernadores. Bueno, la oposición ha pedido que se lleven a cabo las elecciones de gobernador. Usted dijo en el día de ayer que habían partidos políticos que no iban a poder participar. ¿En qué estatus se encuentran? ¿Cuál es la verdad o el estatus de esa situación? Mire, déjeme comenzar. Es que vamos a ver si logramos algunas reducciones al absurdo en lo que usted, no por las preguntas, sino por el reflejo de las declaraciones de algunos personales de la derecha. Lo primero es la cabra esa de que los créditos a las CAF y al gobierno chino. Eso es una tontería. Si el gobierno venezolano mantiene relaciones profundas con amigos en todo el mundo, si el reciente acuerdo que firmaron los países productores OPEP y no OPEP fue una iniciativa del presidente Nicolás Maduro, ya es una realidad que ha permitido recuperar los precios del petróleo en el mundo entero. si nuestras relaciones con los gobiernos chinos, rusos, varias veces ha establecido en las últimas semanas el gobierno ruso su posición respecto a las agresiones que recibe Venezuela en forma de guerra económica o de guerra psicológica o de guerra mediática y comunicacional. El presidente Nicolás Maduro está debidamente autorizado en razón de la situación de desacato en la que incurrió la Asamblea Nacional para en base a la constitución decretar la emergencia económica que nadie puede negar que ha permitido el decreto de emergencia económica avanzar para corregir todos los desafueros que se presentaron a través de la guerra económica y a través de la crisis económica. Así que eso es una tontería. Decir eso es una tontería que es una forma en el caso de Borges también perdónenme el señalamiento tiene que ver mucho con su personalidad. Él no es capaz de decir mire, sí, vale si nos estamos sentando si estamos buscando la forma de resolverlo. Él dice si nos estamos sentando pero el gobierno tal cosa y tal cosa y tal cosa. Eso es lo que realmente ocurre. Siempre es esa la posición con la que se maneja Julio Borges. Con respecto a Henry Ramos Alú esto fue firmado por el representante de Acción Democrática y no solamente fue firmado por el representante de Acción Democrática sino que todas las reuniones que se hicieron después fueron reuniones donde participaron en todas las comisiones los representantes de la llamada MUD. Nosotros hemos avanzado en la comisión por la verdad la paz la justicia y la reparación de las víctimas. Más de 54 personas que estuvieron incursos en los hechos de violencia y están debidamente en este caso siguiéndose el curso de su juicio ante los tribunales de la república más de 54 personas han solicitado que sus casos sean considerados en la comisión de la verdad más de 54 de estas personas que estuvieron en curso en los hechos de violencia del año 2013 2014 y 2015 es decir que si se ha avanzado se ha avanzado en la comisión de la economía se ha avanzado cuando estamos hablando de que se corrige el desacato pues recordemos cómo fue que ocurrió cómo fue que ocurrió el tribunal supremo de justicia emitió una sentencia que debía ser acatada y fue acatada por la asamblea nacional General Ramos Alub lo dijo en plenaria acatamos que quieren que les diga que acatamos la sentencia se los digo acatamos la sentencia del tribunal supremo de justicia en un incumplimiento de su propia palabra dos semanas después volvió a reincorporar a los diputados de Amazonas y se puso al margen de la ley así de simple todo lo que ha hecho el tribunal supremo de justicia es decir usted está al margen de la ley usted desacató una sentencia que tiene que ser acatada por cualquier ciudadano sea quien sea de esta república y póngase a derecho y además el tribunal convoca invoca que la oposición participe en la mesa de diálogo eso es todo ¿qué se está haciendo ahorita? viendo cómo en base a lo que dice esta constitución este sector que se salió de la constitucionalidad que se salió de la legalidad pues vuelve a la legalidad eso es todo gracias escuchamos parte de lo que eran las declaraciones que ofrecía Jorge Rodríguez jefe de la comisión del gobierno nacional ante la mesa de diálogo daba lectura a un importante documento que ha sido elaborado bajo el seno de esas decenas como él mismo lo denominaba de reuniones que continúan realizándose entre el gobierno nacional y sectores de la oposición también anunciaba que se continúa elaborando una propuesta por parte del gobierno nacional y diputados de la derecha para lograr que la asamblea nacional pueda restituir su condición de ilegalidad esta es la información que nosotros podemos aportar desde el parque Hugo Chávez y con ella retornamos nuevamente al contacto a los estudios adelante